Desde que la actriz hizo una pausa en su carrera, no ha dejado de lucirse como mamá. La actriz Ariadne Díaz no cabe duda que está viviendo la mejor etapa de su vida, pues disfruta mucho pasar tiempo con su hijo, producto de su relación con el actor Marcus Ornelas, con quien tiene un compromiso de matrimonio, sin embargo, aún no han puesto una fecha para su boda. La guapa actriz compartió un video en el que vemos a su pequeño interactuar con sus herramientas de juguete, pues no puede ver que su padre esté arreglando algún desperfecto de la casa porque él también no quiere quedarse atrás. Ariadne quiso tomarse unas vacaciones largas y dejar en stand-up su carrera de actriz para dedicarse al 100% a su familia, y vaya que lo ha hecho muy bien, pues su hijo es muy gracioso al verlo jugar con sus cosas, y ella sigue estando guapísima.